Esta semana en Alquimia Personal vamos a hablar de la experiencia que viví hace poco con mi hijo que tiene que ver con la mala vibra y vamos a ver cuál es la ayuda que el péndulo nos da para este tipo de casos. Aquí vamos a hablar un poquito de radiestesia, la mala vibra y mi experiencia personal. Soy Marcela Hid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Hola, hola, bienvenido a este nuevo episodio de Alquimia Personal. Si es la primera vez que estás por acá, te invito a que te pases por la página web de marcela hede.com y allí puedes bajar uno de los dos regalos que ofrezco, que es uno de la intuición y el otro de las emociones. Y te digo la verdad, los dos van muy ligados. Cuando uno está trabajando en la transformación, hay que ponerle atención a la intuición y a las emociones. Baja cualquiera de los dos, confirma tu correo y te llega el regalo para que lo descargues. Ahora sí, si vamos a entrar en materia, sabes que hace poco estaba hablando de la mala vibra y si existía o no y que tiene que ver con cosas maluquitas que nos pasan. Bueno, esto fue en el episodio 191. Si no escuchaste el episodio, te invito a que te devuelvas porque allí están las cosas básicas de este episodio acerca de la mala vibra. Sin embargo, en general recuerdo, aquí vamos a hablar de lo que hablé un poquito en esa parte, es que uno puede decir que a grandes rasgos hay tres puntos que influencian la energía fuertemente. Y te comentaba que eran las acciones o emociones tuyas propias o de otros, tu entorno y tu pensamiento. Y te lo decía de una manera muy simple. ¿Por qué? Porque lo que tú haces y lo que tú sientes te influencia y obviamente cambia tanto a ti como a las personas que están a tu alrededor. ¿Cómo es la influencia del entorno? El entorno porque cuando tú estás bien y llegas a una parte, te das cuenta de la vibra que hay allí y muchas veces esa vibra es más fuerte y te puede influenciar. Así que el entorno tiene poder sobre ti. Y si no me crees, entonces viaja a un espacio donde hay naturaleza, quítate los zapatos y métete en el campo y empieza a sentir la grama o la hierba para que te des cuenta cómo el entorno te puede cambiar. Lo más conocido con esto es precisamente el baño de bosque, que tú te vas, te metes en un bosque y te sientes supremamente diferente después de esto. O te vas a ir para un sitio donde hay mucho problema de adicción y vas a sentir tu entorno diferente. Entonces personas que trabajan en espacios como clínicas de adicción o donde hay personas que tienen dificultades y que todavía están tratando de manejar un equilibrio en su parte adictiva o en su parte financiera porque están desesperados, porque no tienen la parte económica, van a reflejar y van a emanar muchas veces ese tipo de energía y tú lo puedes sentir. Y la tercera forma era el pensamiento. Entonces acuérdate que lo que tú piensas es la manera como tu cuerpo va a producir esos químicos también para hacer como quien dice un match o para poder reflejar lo que tú estás pensando en este momento. Si yo ando con pensamientos muy fuertes, negativos, mi cuerpo va a generar esos químicos, ese cóctel especial, que le va a empezar a decir a mi cuerpo que hay algún problema y que va a empezar a bloquear la energía del órgano específico, del espacio chakra específico meridiano, nadhi, por donde la energía está fluyendo. Y para esto el pensamiento es clave, porque muchas veces, aunque tú no hayas vivido la experiencia inmediatamente hace un poquitito de tiempo, es algo que se quedó guardado en tu pensamiento y tú rumias y rumias y vuelves y lo traes y entonces ahí hay un problema. Entonces ya te quedó claro que acciones, emociones, segundo tu entorno y tercero tu pensamiento, te van contando de una manera muy, pero muy a nivel de vivencia en ese momento qué está pasando contigo en relación a la energía, ¿cierto? Con relación a la energía. Ya que hemos recordado esto, vamos a contar aquí, o voy a contar acá, lo que me pasó hace poquito, menos de 10 días, una experiencia que tuve con mi hijo que fue fuerte. ¿Qué pasó? Resulta que mi hijo le dio por irse a comprar unas prendas de vestir que le estaban faltando hace tiempo, pero él no me dijo ni nada, sino que salió del colegio y se fue directamente con su platica a comprar las cosas que quería. Se demoró, no te voy a exagerar, unas tres a cuatro horas. Fue a varias tiendas, se midió cosas. Es más, hasta dejó un libro que estaba leyendo en una tienda. El caso fue que él llegó acá con su ropa después de cuatro horas, después de haber estado en puntos donde va muchísima gente. Estoy hablando de tiendas cercanas, por ejemplo, lo que se llama acá, Herald Square, que es en la 34. Y allá hay mucha gente. ¿Y qué tipo de gente hay? De toda. ¿Por qué? Porque es gente que viene en plan de pasar rico en la ciudad de Nueva York y son muchas personas que son turistas. También hay mucho inmigrante, muchas personas que están llegando a la ciudad de Nueva York, que tienen una fugia económica también. Y hay también personas que trabajan allí, que se están congregando para vender o para trabajar en una tienda. En fin, hay de todo. Eso es lo que te quiero decir. Y lo más seguro que hay gente muy buena en todo caso y que está vibrando súper bien. El cuento va a lo siguiente. Llego a casa. Cuando llego a casa, me dijo que estaba cansado. Me dijo, ay, estoy tan cansable. Y yo, ah, sí, claro, lo más seguro es porque como tú te fuiste a andar la calle todo el día, cuatro horas, imagínate, debes estar súper cansado. Pero después de un momento, me dijo, me estoy sintiendo tan mal. Y le dije, ¿pero qué sientes? Me dice, no, es que es aquí en el corazón. Y es una emoción como de angustia, como si no hubiera esperanza. Y le dije, yo sí. ¿Y con quién estuviste hoy en el día? Me dice, no, con nadie. Bueno, la cosa se quedó así. Y yo, cuando él estaba sentado en la península, él estaba sentado en la península, yo extendí la mano derecha, se la puse en el corazón y le empecé a hacer un pase igual a las agujas del reloj. Cuando le tocaba el corazón, le dije, ay, no te preocupes. Oigan, la tontería mía que ni siquiera, sabiendo de estos temas, ni siquiera me salió la malicia indígena para pensar y decir, tienes que limpiarte alguna cosa, nada, sino que inmediatamente le puse la mano en el corazón y le empecé a rotar la mano en el corazón y a decirle, no te preocupes que yo te voy a ayudar con esto. Al rotarle la mano, un momentito, la cosa se quedó así, él se fue a bañar y entro yo aquí en la habitación y le digo a mi esposo, ay, me estoy sintiendo tan mal. Y me dijo, ¿qué te pasó? Y yo, de pronto me empezó un dolor en el nivel del pecho muy maluco. Y me dijo, ¿cómo así? Yo no tengo problemas ni de corazón, ni de salud, soy muy sana, vivo bien. Entonces, me tomé un momentito para darme cuenta que después de haberle puesto la mano a mi hijo en el corazón y haberle dicho, yo te ayudo con esto, y mover la mano, y entrar en su campo energético, prácticamente porque estamos juntos, esto que él estaba sintiendo se me pudo haber pasado a mí. Entonces, ustedes saben cómo soy yo con esta mente racional. No me lo tragué entero, sino que yo le dije a mi hijo después de unos dos minutos, oye, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Te sigues sintiendo igual de maluco en el área del plexo, del plexo sonar del corazón, en el área del chakra del corazón? Me dijo, ve, no, ya me estoy sintiendo mucho mejor. Y yo me estaba sintiendo súper mal. ¿Cuál es mi teoría en ese momento? Yo inmediatamente dije, se me pasó esto, que él agarró, quién sabe en dónde. Algo que les voy a compartir acá es que mi hijo es un hijo hipersensible. O sea, es una persona de alta sensibilidad que va recogiendo la energía por todas partes y a pesar de que yo le haya dicho que tienes que hacer grounding y todo, muchas veces no lo hace. Ahora, y esto es algo que les voy a contar, mi esposo, yo ya les había contado en uno de los primeros episodios de alquimia personal que mi esposo nos hizo unas manillas especiales que van conectadas y cada noche uno puede dormir con eso. Yo por un tiempo dormí mucho con esto y me ayudó muchísimo. Me sentía súper relajada, dormía muy profundo, súper bien. Resulta que mi hijo ha empezado a dormir con esto y esto le ha ayudado muchísimo a enraizarse porque esto es lo que ayuda a hacer esta manilla, precisamente conecta, toma corriente, pero obviamente no tiene energía eléctrica. Es solamente la tercera patita que se conecta a tierra pero no pasa energía eléctrica. Obviamente, no vayan a hacer esto en casa porque lo más seguro que les va a pasar alguna cosa y les va a pasar la corriente. O sea, hay que saber lo que se está haciendo. El caso es que mi esposo nos hizo esto y nosotros lo utilizamos para grounding o enraizamiento. El caso es que mi hijo ha estado haciendo esto, entonces él bota toda la energía maluca a través de ahí, pero ese día no había hecho su enraizamiento porque lo hace por la noche. Él duerme con esta manilla pegada. El caso es que yo le serví de enraizamiento. Claro, me pasó todo esto a mí y yo, sin darme cuenta, muy, muy, muy tontica, fui y le dije sí, ven, yo te ayudo. Cuando yo dije no, ¿qué es esto? No lo puedo creer. Me cogí toda esta energía maluca. Aparte de eso, él no se cierra la energía cuando va a caminar por todas las calles, por todas partes, a juntarse con todo el mundo y aunque se lo he dicho varias veces, se lo olvidó y no lo hace. Entonces, yo lo absorbí. Pero, ¿qué hice yo inmediatamente? Y aquí es donde va la parte importante de lo que vamos aprendiendo a través de los episodios de alquimia personal. Ponle pilas a esto porque esto es súper lindo. Le dije a mi esposo me voy a sentar ya mismo. Entonces, lo que hice fue sentarme como suelo hacerlo en la dirección correcta para coger mi péndulo. Puse los dos pies en la tierra, no crucé las piernas, la mano libre sobre la pierna izquierda y cogí mi péndulo con la mano que siempre lo manejo porque es la más fuerte que yo tengo, en el caso mío es la derecha y me conecté con mi yo superior, protegí el espacio pidiendo ayuda al Arcángel Miguel e hice la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? Tengo en este momento energía negativa que absorbí de mi hijo sí o no porque las preguntas se hacen binarias. En ese momento el péndulo empezó a moverse hacia el sí. Entonces, para mí, no hay duda. El péndulo me dice sí, absorbí una energía que no me corresponde. Entonces, busqué en ese momento cuál era la posible ayuda que yo me podía dar para sacar esa energía maluca y lo que hice fue preguntar las diferentes opciones que tengo para limpiar mi campo energético y para organizarme. Una de ellas fue en este momento puedo utilizar un enraizamiento para bajar por mi cordón lo que tengo acá para mi mayor beneficio y que me limpie mi energía sí o no. y en este momento el péndulo se movió hacia el sí. Entonces, lo primero que hice fue hacer eso y luego seguí con la segunda opción preguntando sí o no. El péndulo me dijo también lo mismo que sí que la hiciera. El caso es que después de media hora yo ya estaba con la energía organizada. Cuando me observo qué había pasado con mi chacra de corazón esa maluquera ya se me había ido. Ya no la tenía pero fue tan desagradable la sensación que yo comencé a hacer el trabajo inmediatamente apenas le había preguntado al péndulo si yo había absorbido esa energía. Estas son las bellezas de tener las herramientas cerca y saberlas manejar. Y si tú tienes la capacidad de manejar una herramienta como los cristales o de manejar una herramienta como el péndulo o desahumar muchas cosas que uno puede hacer pues entonces te invito a que lo hagas. Sin embargo lo que quiero traer acá que es bien importante es que el manejo del péndulo para mí ha sido una herramienta muy buena para profundizar en la intuición que ya la tenía de manera incipiente pero se presentaba como por espacios y como por pedazos y con el péndulo he logrado llegar más allá. Va a llegar un momento y esto ya lo sé y ya me lo dijo una de las personas que entrevisté o que hice una charla que va a venir en estos días al podcast que me habla que es una medium que me dijo que el péndulo ya es momento de que yo empiece a soltar y abrirme más a otro tipo de cosas para aprender y para avanzar en la parte intuitiva que me pareció súper interesante pero el caso es que el péndulo lo puedo seguir usando me han oído decir que el péndulo lo he cargado para varias partes y que lo puedo llevar conmigo eso sí hay maneras de cargar tu péndulo porque también dependiendo del péndulo este puede emitir una energía y hay que ser cuidadosos como cargamos nuestro péndulo y obviamente la importancia y el respeto que le damos al tipo de trabajo que estamos haciendo entonces ¿qué pasa? que al haber absorbido esta mala energía yo también fui capaz por lo que sabía de recuperar la buena energía y poder organizar mi campo energético lo que más me sirvió fue haber hecho un balance de los chakras después de haberme hecho el enraizamiento para comenzar a limpiar mi propia energía o mi propio campo áurico esto es algo muy lindo que muchas veces le hago a muchas personas sin embargo es genial que tú lo puedas aprender y lo puedas tener en tu herramienta en tu valija de herramientas después de haber sentido esta experiencia mi hijo no me lo podía creer me decía ay mami no lo puedo creer mira se me quitó la maluquera y como les digo él sigue durmiendo con su manilla de enraizamiento que como él no se sienta a poner los pies en la tierra ni va por ejemplo al campo y pone los pies en la grama ni nada de eso entonces esto le sirve mucho entonces ¿cómo ayuda el péndulo a nivelar tu energía? vamos a hablar entonces de que el péndulo se puede usar para la limpieza de energía negativa como la nivela porque muchas veces no es que uno tenga solamente energía negativa sino que la energía está descompensada de alguna manera porque se ha trancado en alguna parte de tu cuerpo generalmente cuando uno tiene una tranca en el cuerpo puede ser porque uno ha tenido una emoción pensamiento o el entorno y lo absorbió en este caso que yo te estoy comentando hoy es porque pasó que esta persona mi hijo estaba afuera sin darse cuenta absorbió una energía del entorno o mucha energía del entorno que no era la más positiva se la trajo a casa y me la pasó a mí y yo por inocente le puse la mano en el pecho le dije te voy a ayudar y me la cogí yo entonces ¿qué hace uno para detectar y diagnosticar o al menos mirar qué se puede hacer? puede usar el péndulo para detectar qué áreas de tu espacio o qué áreas dentro de ti de tu campo energético están afectadas por esas energías negativas porque el péndulo puede oscilar de manera diferente cuando se coloca sobre una zona con energía negativa y sobre una zona con energía positiva de manera tal que va a girar a la derecha o a la izquierda y esto le permite a la persona que está manejando el péndulo identificar dónde se necesita hacer la limpieza como ustedes vieron en el espacio cuando yo comencé en el momento en que yo le pregunté a la energía y yo digo al péndulo pero no es exactamente preguntarle al péndulo es a la energía a través del péndulo el péndulo me dijo sí te cogiste algo que no te sirve y te está afectando tu chakra corazón esto es lo bonito que el péndulo entonces es una herramienta de detección y diagnóstico y se puede interpretar los movimientos del péndulo cuando uno ya lo tiene programado ustedes saben que yo trabajo con péndulo entonces yo lo tengo programado para mi sí y programado para mi no y de manera tal que yo hago una pregunta con respuesta binaria quiere decir sí o no y tengo la posibilidad de que me responda y lo segundo es que uno identifica las áreas o los objetos afectados cuando hablo de objetos no me estoy refiriendo solamente obviamente a personas o áreas de tu cuerpo sino que uno también puede detectar qué objetos están siendo afectados por un tipo de energía negativa por eso aquí les voy a contar algo que cuando estaba aprendiendo radiestesia recuerdo que la profesora nos dijo la próxima clase vamos a aprender a utilizar la radiestesia en el espacio esto solamente para aprender la radiestesia en el espacio nos tomó un mes entero para poder organizar y aprender en los diferentes espacios cómo se mueve el péndulo cómo se hace cómo se hacen las varillas que tiene uno que observar dentro del espacio físico en fin pero la idea que les quiero contar acá es que ella dijo denme sus mapas de los sitios donde ustedes viven del apartamento donde viven de la casa donde viven obviamente como si fueran mirados desde arriba como un plano de arquitectónico y yo voy a mostrarles un ejemplo en clase entonces ella cogió el ejemplo de una persona que tenía un apartamento y uno tenía que dibujar si había una mesa hacia uno un rectángulo bueno en fin el caso es que ella empezó a pasar el péndulo por un área específica de la habitación y cuando llegó a una parte donde había un rectángulo uno no sabe si eso es una mesa un baúl lo que fuera cuando llegó allí la energía se encontraba bloqueada específicamente por este objeto que estaba representado en el plano como un rectángulo cuando ella le preguntó a la dueña del plano que había ahí que había en ese rectángulo ella le dijo ah mira es que ese es un baúl que nos trajimos de una parte de creo que fue el medio oriente o lejos y ese baúl nos ha acompañado desde hace mucho tiempo y ella le dijo hay que salir del baúl inmediatamente el péndulo le mostró a mi profesora que ese baúl estaba cargado de una energía que no era positiva ahora uno se podría haber preguntado bueno ¿por qué no lo limpió? y es que muchas veces hay objetos que cargan la energía y prácticamente esa energía se apodera de ese objeto y es difícil por eso la profesora nos explicaba que muchas veces cuando ella entraba o cuando hacía radiestesia limpiando los espacios como una casa ella se demoraba casi que más de cuatro horas y es así de arduo porque ella entraba con el péndulo a cada esquina de la casa y muchas veces una lámina o una pintura que la gente decía no es que es el cuadro de digamos Mar Chagall pues que no era pero digamos que era un cuadro de una persona súper artista ella le decía lo siento pero este cuadro acá está trayendo mala energía y resulta que cuando uno compra por ejemplo una pieza de arte uno no cae en cuenta de este tipo de cosas porque uno dice ay me encantó el arte que expresó esta persona acá pero resulta que al momento de ese artista crear su obra está sintiendo una emoción o puede que haya tenido un día muy cargado y esto lo plasmó en ese momento en el lienzo o en el papel o en lo que haya sido por eso es tan importante hacer trabajo de escritura mira que como todo lo que hemos aprendido acá como se va uniendo lo importante que quiero mostrarte acá es que esa energía negativa estaba en ese baúl en ese plano que se identificó en la clase de radiestesia si eso puede pasar con un objeto que no puede pasar contigo que vas por el mundo emanando energía y recibiendo energía y con el campo muy abierto y es allí entonces donde el péndulo nos ayuda a la identificación de áreas dentro de tu cuerpo o energía dentro de tu cuerpo y objetos afectados imagínense que yo no le tuve ni que preguntar esta energía que yo absorbí de mi hijo está específicamente en el chakra del corazón yo lo pude haber hecho pero no lo hice sino que de una vez pasé a armonizar toda la energía de mi cuerpo y esto fue lo que me ayudó en cuestión de unos 20 minutos a veces se puede demorar más a organizar la energía y a poner armonía donde está todo mi campo áurico lo otro que les quería decir en cuanto esto en cuanto a detección y diagnóstico de qué pasa a veces cuando uno anda por el mundo con la energía abierta o con su campo abierto y no se da cuenta y se coge cosas y lo segundo es la transmutación de la energía algunas personas con el péndulo pueden actuar como conductor de energía positiva y esto ya es algo un poco más avanzado es cuando por ejemplo uno va donde una persona y le dice a la persona que trabaje en uno con un balance de chakras qué quiere decir que esta o cuando una persona está enferma y le dicen bueno voy a ayudarte a subir tu nivel de energía y esto es posible y con el péndulo la persona empieza a trabajar en la persona enferma por ejemplo y con el péndulo lo va pasando por las diferentes partes del cuerpo va abriendo los chakras para que la energía sea que entre sea mayor y la persona pueda organizar su campo energético ojo que aquí hay una cosa importante la radiestesia no dice que cura lo que sea no sin embargo si puede ayudar a armonizar la energía nunca recomiendo que dejes tu medicina alopática y que solamente trabajes con el péndulo no porque para todo hay su espacio la medicina tradicional o alopática es una medicina que te ayuda también en un momento dado imagínate que una persona tenga un problema grave como un cáncer y diga no ya no vuelvo a hacerme radioterapia ni nada sino que ya me dedico a esto que las han habido sí que se ha mejorado sí sin embargo no lo hagas sino que siempre mantén tu medicina tradicional con la parte la parte holística que es muy importante porque acuérdense que no somos solamente un cuerpo ni somos tampoco solamente un alma al mover entonces el péndulo sobre el área afectada una persona que está trabajando la radiestesia puede imbuir de energía positiva y de energía que le ayude a la persona que tenga una dolencia un problema o un desequilibrio porque a la hora de la verdad un problema una enfermedad es por esto para que se mejore y así se disipa o se transforma la energía negativa en el ambiente o en el campo óbrico de la persona como fue el caso mío con un caso tan simple o con un ejemplo tan simple valga la redundancia con lo que sucedió con mi hijo entonces cuando hablamos de transmutar la energía que es lo segundo que te estoy hablando aquí de cómo ayuda el péndulo a nivelar la energía uno pone énfasis en la capacidad que tiene la persona que está trabajando con el péndulo para llegar a canalizar o a usar o a conectarse a la energía que en este caso es una energía de positividad de buena construcción de buena vibra para imbuirla ya sea en el espacio en la persona en el balance que le estén haciendo y aquí esto sí queda clarísimo y lo segundo dentro de esto de transmutar la energía es que el proceso de disipación o transmutación de la energía negativa sí sucede bueno y hay en algunas personas que no lo hacen tan claramente ¿por qué? porque no tienen la experiencia porque se toma tiempo porque hay que prepararse de una manera específica para poder hacer este trabajo porque las personas que tienen la posibilidad de sanar lo han desarrollado a través de trabajo trabajo intenso quiere decir que puede ser que sean personas que mediten que mantengan su nivel de emociones muy organizado que vivan en la naturaleza y esto lo puedo decir yo ustedes no saben cuánto tengo que trabajar en mí misma para nivelarme porque como no estoy en naturaleza esto puede influenciar el trabajo que yo hago por eso yo diariamente tengo que meditar trato de hacer qigong organizo mi parte creativa y la parte intuitiva a través de la pintura este fin de semana demoré cuatro años es que cuatro años cuatro horas a pintar en acuarela y estoy enloquecida con algo que estoy haciendo y esta es mi conexión porque así llego yo a mover la mente racional y a que pueda recibir la energía que llega del mundo que no vemos aquí entonces dentro de este punto de equilibrio energético queda muy claro que existe la restauración de un equilibrio armonioso en el ambiente o en la persona a través del uso del péndulo y lo otro es que el uso del péndulo es imprescindible como herramienta de autocuidado y de sanación que se hace en un día no pero si es una herramienta de autocuidado mira como fue mi caso en este ejemplo de autocuidado inmediatamente tenía la herramienta fui y lo hice me demoré media hora y quedé como nueva ahora vamos a pasar a responder preguntas que me han llegado a través de Spotify y la primera es de Lady y Lady pregunta si he identificado mis emociones de acuerdo a la situación que me está pasando ¿cómo lograr soltar esa carga aunque la he gestionado bien? quiere decir que todavía la carga la está sintiendo y es bien importante aprender a soltar y para esto yo lo que recomiendo es la escritura intuitiva que me parece súper buena porque el papel recibe todo lo que tú tienes dentro de ti pero si no te ha servido la escritura intuitiva o recibir la información y soltarla en el papel yo recomiendo que hagas trabajo con una persona de Reiki que te puede nivelar la energía ahora si todavía la carga sigue y la rabiecita sigue o la situación te recomiendo que mires el programa Alquimia de las Emociones que en la página mía de Marcela HEDE punto com te invita a que viajes por los siete chakras y te observes a la luz de las preguntas que te hago luego de los ejercicios con el dibujo el color y además los aceites esenciales que te van a ayudar en cada parte que te has dado cuenta que necesitas extra ayuda así te puedes liberar y soltar esta carga y hacer que la energía se mueva dentro de ti además escúchate el episodio sobre el perdón que me parece lindo para que lo puedas incorporar ahora vamos con Marisa Marisa dice hola Marce ¿qué péndulo me aconsejas comprar? bueno les cuento que este este miércoles pasado hice un en vivo precisamente donde hablo de cómo comprar tu primer péndulo o el tipo de péndulo que uno puede usar para iniciar está en instagram como reel y está también en youtube para que lo veas te va a servir bastante y la última pregunta llega de Paola y ella dice Marce una pregunta ¿la hipnosis serviría para curar un trastorno de conducta alimentaria? y te cuento que hay muchas personas que utilizan la hipnosis como trabajo que pueden o herramienta que pueden utilizar para el problema de por ejemplo personas que comen y comen y comen por ansiedad nerviosismo o trastornos de desórdenes por ejemplo de de la comida y lo que te puedo decir es que si hay personas muy calificadas que generalmente son también psicólogos porque este tipo de trastornos se usa mucho con una terapia de comportamiento por eso muchos psicólogos clínicos lo hacen y se han especializado en entrenamientos precisamente para tratar los desórdenes con la alimentación y con la comida o lo que se relaciona con los diferentes tipos de comida y ellos usan hipnosis avanzada algunas técnicas especializadas para encontrar el balance y así que la persona pueda encontrar el punto medio y sentirse bien con su cuerpo mientras usan diferentes herramientas como mindfulness o terapia de comportamiento o terapia o técnicas que resuelven la parte interna y los conflictos para que la persona pueda encontrar la paz con relación a la comida pero si una persona que hace hipnosis ya sea un hipnoterapeuta o una persona hipnotista o una persona que trabaja con hipnosis puede ayudarte en este sentido lo que te puedo decir es que no me especializo en esa en esa rama pero si puede uno empezar a trabajar con una persona que precisamente tenga este tipo de trastorno como saben la la especialización mía es en las emociones comportamiento por ejemplo en general relacionado con emociones y también en trabajar lo que es cosas que te están molestando y que tú quieres cambiar y que se reflejan mucho en cómo te sientes o sea sentimientos emociones y principalmente comportamientos de este tipo pero no en cuanto a la comida como es por ejemplo la bulimia o el trastorno de binging cuando uno está comiendo anorexia o trastorno de comiendo por las noches pero dentro de la hipnosis clínica si se le enseña a la persona para trabajar con alguien que por ejemplo quiera perder peso pero yo recomiendo una persona especializada para trabajar con trastornos con relación a la comida ahora sí con lo que quiero dejarte es con la invitación para el taller de manejo de péndulo básico donde vas a aprender a leer la energía a armonizarla y a obtener respuestas certeras usando el péndulo y cómo lo vamos a hacer con contenido y con práctica en el contenido vamos a aprender sobre el yo superior y la relación con el péndulo el origen del péndulo la función los tipos de péndulo cómo se programa y cómo se limpia y en la práctica esto sí que te va a encantar vamos a pasar a trabajar con la preparación y la protección del espacio cómo conectar con ese yo superior para que nos ayude al manejo del péndulo la limpieza del péndulo en sí cómo se programa los problemas con el uso del péndulo a través de ejemplos que te van a mostrar dónde se cometen los errores al preguntar y cómo se corrigen y vamos también a trabajar con el péndulo cómo lo harías tú en el día a día además vamos a medir la energía de objetos y cosas que tengas alrededor para saber si son positivos para ti o no y vamos a aprender a armonizar nuestros propios chakras y vamos a usar el tetractis que es algo que a mí me encanta una herramienta para armonizar y balancear tu energía y luego vamos a cerrar el espacio y a terminar así nuestra práctica si resuena contigo te dejo toda la información en aquí abajito en las notas del episodio y también decirte que esto es el 27 de abril que son 3 horas a las 8 de la mañana hora de la Ciudad de México 9 de la mañana de Colombia Ecuador y Perú 10 de la mañana New York República Dominicana Puerto Rico y Chile 11 de Uruguay 3 de Reino Unido y 4 de España y Países Bajos al final te envío el link de la grabación que te queda disponible para que puedas ver todo el proceso así quedamos y nos vemos entonces la próxima semana ¡Gracias!